Estos documentos demuestran que finalmente la firma McShaw no pagó el canon correspondiente al mes de diciembre, tal como había prometido Jorge Escobar, propietario de la empresa, tras una visita al presidente en ejercicio de la República, Federico Franco, sino que este miércoles fue ejecutada una parte de la póliza por incumplimiento del tomador, es decir McShaw, al contrato que tiene con el Estado paraguayo. Esta sería una muestra irrefutable de que la actual concesionaria del Juego de la Quiniela no estaría en condiciones de pagar la totalidad de la deuda, que asciende a más de 17.400 millones de guaraníes, teniendo en cuenta que McShaw aún no pagó el canon correspondiente a los meses de enero y febrero, además de los intereses generados por el atraso y otros compromisos como el pago del 2% sobre las ganancias. Todo esto, según el contrato de McShaw con el Estado paraguayo, demuestra que ya existe una causal directa para la revocación de la licencia, tema que deberá ser analizado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Cabe recordar que la presidenta de Conaxar, Patricia Marchesca, había asegurado que hasta que no tenga los documentos que avalen el pago de McShaw, ella no puede confiar en Jorge Escobar, ya que es un hombre que no tiene palabra. La Comisión Nacional de Juegos de Azar La Comisión Nacional de Juegos de Azar